Sola, rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar Luego la escarcha de los años, cubrieron con un baño mi angustia y mi penar ¿Por qué tardaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrollera? Pudiste hacerlo más humano, despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mis cabellos con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niña, es un juego y nada más Luego la escarcha de los años, cubrieron con un baño mi angustia y mi penar ¿Por qué tardaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrollera? Pudiste hacerlo más humano, despedirte más temprano y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mis cabellos con cariño? Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niña, es un juego y nada más La 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 la